Estoy cansada de luchar. Porque lucha contra sí misma. No quiere darse una oportunidad. La lucha por la felicidad es hermosa. La felicidad. También eso existe. ¿Dónde? Oiga, cuando yo era niño solía quejarme a mi padre porque no tenía juguetes. Y él respondía, este es el mejor juguete que se ha creado. Aquí está el secreto de la felicidad. No hay nada que valga la pena. Ah, lo ve, lo admite, que por qué vale la pena luchar. Por todo. La vida misma no es suficiente para vivirla, sufrirla, disfrutarla. Lo peor en usted es que se niega a luchar. Se da por vencida. No hace más que pensar en la enfermedad y en la muerte. Pero existe algo tan inevitable como la muerte. Y es la vida. Vida, vida, vida. Piensa en la fuerza que hay en el universo, que mueve la tierra, que hace crecer los árboles. Y esa fuerza es la misma que lleva usted dentro. Y es que tiene valor y voluntad suficientes para utilizarla. Buenas noches.